Bueno, a ver, escúchame una cosa, escúchame una cosa, que Jordi Wilde ha hecho una entrevista otra vez a Frank Cuesta, desde aquí le mandamos un saludo a Frank Cuesta, que por cierto Frank Cuesta nos menciona muchas veces en sus directos, estos que hace ahora en Twitch, que dice que nos ve, pues bueno, si nos ve, un saludo Frank, vamos a ver qué ha dicho sobre, vamos a ver primero qué ha dicho sobre los youtubers en Andorra, y luego vamos a ver cómo critica a Mediaset, y me dicen que de por medio, me dicen que de por medio ha comentado lo de Irene Montero, así que aquí hay un poquito de todo, no sé si lo voy a subir a, fíjate tú, bueno este lo voy a subir a Javier Canijo, la madre de Frank es tu superfan, bueno me dijo Frank Cuesta, me dijo Frank Cuesta que íbamos a hacer como un vídeo que íbamos a hacer, bueno lo puedo decir porque al final se ha cancelado, ¿no? Íbamos a hacer como un vídeo para Navidad que me pidió, no sé, una movida me pidió Frank Cuesta, y al final, a ver, dejadme que ajuste la cámara un poco, al final se canceló, ¿no? Pero me dijo que la madre, bueno, lo puso en Twitter de hecho, ¿no? Que la madre le pidió a, que se hiciera, que le hiciera miembro, súbelo a los dos, no, no, lo subo a Javi, a Javi el Canijo, porque bueno, hay un poco aquí de todo, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver qué se ve. Pasados, si hay un problema machista en el ejército, que el Ministerio de Defensa se ocupe de ello, que el Ministerio de Interior de otras cosas, etcétera, etcétera, no crear un ministerio gastando pasta pública, que es un chiringuito, todas estas son chiringuitos, subvenciones que van y vienen, que tú no entiendes ni cómo coño el dinero público, y luego, luego se quejan de que, de que youtubers se vayan a Andorra, pues que yo no me he ido porque mira, pero también a veces entiendo, ¿sabes? Que, o sea, para lo que están utilizando a veces tú sabes, o sea, esta movida va por lo de Rosito, a ver, tu ministerio no lo acabo de entender. Porque, porque es que, chico, estamos creando lo que tiene una sociedad de hipocresía, en la cual se premia al tonto o al chupamedias. Es lo que se premia. O sea, ahora han dado unos premios la señora esta de, la mujer del Coletas, la mujer de Iglesias, Montero, ha dado unos premios, no sé qué hostias han dado unos premios, que los ves y dices... Pues que yo ya lo he hablado, su ministerio no lo acabo de entender, o sea, sinceramente... Su ministerio no lo acabo de entender, ¿no? Su ministerio es para darle un puesto de trabajo a un ministerio que se han inventado. O sea, literalmente, si es que no hay que entender nada ahí. El ministerio de Irene Montero es un ministerio que se inventaron para darle un puesto de trabajo, punto y pelota, no hay más. 540 millones de euros que nos cuesta. Y ahora le dan un premio al documental de la Rosito, porque están comprometidos con la violencia de género, cuando es un documental que lo han hecho por un acuerdo de quitarme unas demandas, yo te quito esto, yo te quito lo otro, ¿no? Que salió en la sentencia de cuando Antonio Neville los demandó, ¿no? Y ahora tú quéjate, que es lo que están diciendo, precisamente, ¿no? Ahora tú quéjate de que los youtubers nos vayamos a Andorra. Nos estén quitando aquí la mitad, la mitad de lo que generamos, ¿no? Creo que tener 23 ministerios... En vez de darle un premio a documentales como el de Marta del Castillo, ¿no? Es un trabajo brutalísimo, ¿no? Nivel burocrático, es un lío... Y eso sí que hubiera merecido más reconocimiento y que la ministra, ¿no? Que el gobierno le dé ahí más caña, ¿no? A ese tema, ¿no? Que no muera ese tema, ¿no? Que no muera en el olvido ese tema, ¿no? No, el tema Rosito. Increíble, ¿eh? Intensionante. País de... País de... Mentira, ¿eh? País de cartulina, país de pandereta, país de circo... O sea, es increíble, ¿eh? Ministerio de Igualdad, yo lo he dicho muchas veces, lo de igualdad se tendría que tratar si hay algún problema en cada uno de los apartados, si hay un problema machista en el ejército, que el Ministerio de Defensa se ocupe de ello, que el Ministerio de Interior de otras cosas, etcétera, etcétera. No crear un ministerio... Es un ministerio que se lo han inventado, un ministerio que no hace falta. Gastando pasta pública, que es un chiringuito. Todas estas son chiringuitos. Chiringuitas son gordos. Subvenciones que van y vienen, que tú no entiendes ni... Pero gordo, chiringuito, ¿no? Ya, vamos, es un chiringuito de lujo. Como coño el dinero público. Y luego, un chiringuito es el del español, este, ¿no? De Toni Cantó. Eso es un chiringuito también. Que ya me jodería, ¿eh? Ya me jodería. Después de criticarlo es como si... Madre mía. Tío, hay que predicar con el ejemplo. Hay que predicar con el ejemplo, tío. Y ahora vas y le pones un chiringuito al Toni Cantó ahí, ¿no? En el PP de Madrid, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Pero lo de Irene Montreo ya es que no es un chiringuito. Eso ya es... Luego se quejan de que el youtuber se vaya en Andorra. Pues que yo no me he ido porque mira, pero también a veces entiendo, ¿sabes? Que... Porque no se habrá ido Jordi White. Que para lo que están utilizando... Lo tiene al lado. Estos impuestos... Yo me acuerdo cuando dijeron que el hijoputa el Rubius se va ahora para... Me acuerdo que además salió así, la gente hablaba en las redes sociales y decían que el Rubius se va para Andorra. Yo digo, pero vamos a ver. El Rubius habrá pagado más impuestos que tú, tu padre, el hermano de tu padre, tu madre, tu hermano, tu primo, durante tres vidas. Ya ha pagado esos impuestos en España. Ahora, ¿se quiere ir a Andorra? No, es que está... No, no. A ver. Yo vivo en Tailandia. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Yo hago un desfalco también porque vivo en Tailandia. No, que no. Si el Rubius se puede ir a vivir a Andorra, que las casas no son baratas los alquileres. Claro. A una persona como a mí a lo mejor no le interesaría irse a vivir a Andorra porque a lo mejor lo que me voy a gastar, lo que me voy a ahorrar de impuestos, a lo mejor me lo voy a tener que gastar en la vivienda. Porque la vivienda es muchísimo más cara que aquí, que lo que pago en Sevilla. Y se paga el alquiler y tal. ¿Será porque en España no le ayudan? Claro. Y yo lo sigo entendiendo. La gente dice, no, es que no pagan un 50%. No, no pagan un 50%. Como va por tramos, después de un dinero tal, paga su... Tío, lo de los tramos es que es una gilipolle. Oye, mira, para el primer tramo, una persona que gane su 10.000 euritos al mes, que genere su 10.000 euritos al mes, que es un youtuber a lo mejor, bueno, no muy grande, ¿no? No muy grande. Una persona que ya genere sus 10.000 euritos al mes, el primer tramo no. Al tramo de los 47, del 47%, llega en cuánto? En la mitad del año, ¿no? Si son 10.000 euritos y es a partir de los 60, en la mitad del año, a partir de la mitad del año, pum, ya el resto, la mitad. Pero es que no es eso, es que aparte, es que ya los primeros tramos te han metido un buen pollazo también, no es la mitad, pero bueno, ponle el primer mes un 19, pero ya el resto de meses un 20 y tanto, un 30 y tanto, pum, ponle una medida de que te han quitado un 30, 30 y tanto, en los primeros seis meses, que bueno, está bien. Yo creo que si lo dejaran a un 30, no se irían, tío. Yo creo que si lo dejaran a un 30, no se irían. Pero así y todo, así y todo, vamos a ver, ¿por qué este tío tiene que pagar tanto dinero para que la señora esta Montero dé unos premios y se gaste el dinero que él gana porque tiene una habilidad para ganar dinero? O sea, a mí que me lo explique. Claro. O sea, si un tío con barba hay que llamarle María Isabel... A ver, vamos a ver qué es lo que ha dicho The Mediaset. 2,50. No sé cuánto, bueno. Este, dentro de tres años, cinco años, lo ves en la tele. Este es como Risto, es que es como Risto, es que le toca a los cojones todo. Le puedes llamar hijoputa, le puedes pegar con una chincheta en el culo. No sangran, no sangran. A mí la diferencia es que me parece que lo que no me gusta de Risto es que va dando siempre lecciones morales y al menos el otro... No, pero eso porque trabaja para María Isabel, es que eso no lo entiendes. Si trabajases para María Isabel, a mí Risto, cuatro días de programa me hicieron para darme por culo, ¿eh? ¿A ti? Cuatro días de programa, sí, sí, cuatro días de programa, de Fran de la Junga, es verdad. Ahí salí yo, ahí salí yo. A ver, no lo puedo poner porque me va a saltar copyright. Porque, bueno, me dieron el permiso para... Me dieron el permiso para... ¿Para yo poder publicarlo? ¿Ya me lo han tirado? ¿Ya no está o qué? O lo tengo en el principal. Si lo queréis ver ahí, ahí también tuve yo mi cameo en la tele. Si no me lo han tirado, a ver, no me lo han podido tirar, ¿eh? Javier Leveira, todo es mentira. Era el programa, ¿no? Era el de Risto, ¿no? Aquí estoy, aquí estoy yo, mira. Aquí estoy yo, aquí estoy yo haciendo mi... Mi cameo, ¿eh? O sea, ¿qué os creéis? ¿Qué os creéis? Mira, en 2019, en 2019 yo ya mis cameos por ahí, mira. Yo esto que enfoque tanto para el techo, igual no es un producto. En el programa que hice el cameo, madre mía. Con la Marta Flitsch, ¿eh? Y mira, aquí me presentan, ¿no? Fake de narices. Como este youtuber que nos explica por qué el vídeo de Fran... Es una persona... Y este youtuber es este. El youtuber Javi Oliveira acusó a Fran de la jungla de falsear el ataque del... Fíjate que era un vídeo, era un vídeo morir... A Fran le siento como el culo este vídeo. Me hizo un vídeo diciéndome, Javi Oliveira, no sé qué. Tuvimos ahí un rifirrafe, que hoy en día guay, ¿eh? Ya lo habéis visto que me hace rai, yo lo hago rai. Creo que se pasó con Dalas un poco, ¿eh? No me acuerdo que le dijo Dalas a él, pero me acuerdo de un tweet de Fran Cuesta bastante feo hacia Dalas. Que ya ahí traspasaba la línea, porque una cosa es que esté mejor. Acuérdate de nosotros cuando pegues el salto en la tele, Javi. No, eso nunca pasará. Seguiré siendo mi canal de youtuber, ¿eh? Seguiré siempre... A ver si me llaman para un programilla, para colaborar o lo que sea. Yo no... Nunca he dicho que no. A ver cosas que me expongan a mí, como cosas que... Ya sabéis qué tipo de programas que no me gustan, ¿no? Pero un programita así como Heredana Rosa o como no sé qué, no sé cuánto... No, no es el que subió ayer, ¿eh? Este fue en 2019. Está jugando el Riff y Rafe con Fran. Podría ser que... ¿Cuándo esto? Esto hace un tiempo. ¿Sí? Todo con condicionales. Era todo condicional. Podría ser, se diría que... Tenemos a alguien que ha hablado de... Pero nada de... Oye, esto es mentir... Ninguna afirmación. Ninguna afirmación. Yo no sé lo... A ver. Risto tiene una familia, tiene unos hijos, tiene que dar de comer a los hijos y su trabajo es trabajar para Mediaset. ¿Vale? Tiene su propio criterio, pero debe ser... Uf, lo que fue ridículo de Risto fue cuando hizo el debate con Roma, tío. Cuando hizo el debate con Roma. Sí, claro, Risto, nosotros estábamos con el cachondeo, el cross de la jungla, que sí, el vídeo... Que no era por quitarle mérito a su trabajo, a lo que haga con los animales y demás, que yo sé que todo el mundo... No he seguido mucho su trayectoria, pero sé que todo el mundo lo tiene mucho respeto y mucho cariño a Fran. Mis vídeos nunca van con la intención... Sí que en esa época era más bestia, a lo mejor yo no, pero era... Me acuerdo que era humorístico mi intención, ¿vale? No era otra que humorística, que a lo mejor... De hecho, yo me acuerdo que yo decía, coño, pero es que a lo mejor sí, a lo mejor el vídeo este puede ser más o menos actuado o lo que sea, pero eso no quita que esté interpretando una escena real o en otra ocasión en la que haya sido de verdad o lo que sea, ¿no? Pero es que en verdad, es que peleaban como los Power Rangers en ese vídeo. De vez en cuando le meten temas. A mí me llamó, a mí me llamó y me dijo, viene esto, ¿eh? Por lo menos me dijo, viene esto, ¿quieres hablar de ello? Dije, no, ya está, pum. Pero que viene esto. Mediaset es una puta, una máquina apisonadora. Es decir, a mí me ofrecieron una historia con Mediaset, dije que no otra vez, ¿y qué pasó? Que a las dos semanas me estaban machacando en Mediaset. O sea, ¿tú crees que eso era una especie de venganza por no aceptar una oferta? Hombre, es una venganza por irme de allí y no querer volver. Pero Fran estaba en Mediaset, ¿el programa de Fran de la jungla era en Mediaset? Fran de la jungla se llamaba, ¿no? Sí, era cuatro, ¿no? Era cuatro, claro. Era cuatro, es verdad. Lo hacía yo en otro programa de la TNT o algo así, ¿no? Pero sí, sí, era la buena. Y más que me vendrán, ¿eh? Y más que me vendrán. Tú piensa que el programa de Fran de la jungla lo siguen poniendo hoy en día. Es un programa de hace diez años. Un programa de Naviaset. Y está todo el puto día puesto. Entonces, yo era un filón de dinero. Yo hubiera sido un puto filón de dinero. ¿Por qué? Un programa de Naviaset. Porque llegabas a muchísima gente, sentabas a la familia y son animales y hay una conexión. Y no va a haber otro igual. Te puede salir uno que haga esto, te puede salir... Pero no te va a salir uno igual porque jamás has tenido un tío que esté en el lugar donde está el animal y te lo coja. Es que no lo has tenido. Entonces, eso les jodió que me fui. Pero no le jodió a Basile. Yo después de haber dejado Mediaset, me he seguido yendo a tomar café con Basile y no tengo problema con él. Porque luego es el demonio y luego por detrás te matas y puede. Pero tienes mis formas. Es verdad, es verdad. O sea, que ya no hay más cafés, ¿no? Después de esto ya no... No, sí, sí, sí. Yo oye, Basile es de los pocos que llamaba para preguntar cómo estaba Yuji, ¿eh? Ojo. Luego es un hijo de puta. Luego es un demonio. Pero porque su trabajo es hacer dinero con la televisión. Yo eso no entiendo. Pero Risto no es tan malo, ¿eh? A Risto la gente le tiene mucha manía. Ahora, porque es como que él da un discurso y luego hace lo contrario, ¿vale? Es como el típico, sí, moralista y tal, que te va dando lecciones. Pero Risto algún día se retirará, escribirá un par de libros y le entenderemos todos. Yo lo conozco a Risto. Y es un tío muy raro. Es un tío muy raro, pero es un tío que es muy... Lo que yo no entiendo de Frank, tío, es por qué siempre se viste exactamente igual. Como Bar Simpson y eso. O sea, es algún tipo de reivindicación o tiene algún tipo de simbología o de significado o algo por el estilo. Me podéis decir, chavales. Pero es que lleva siempre muchos años siempre vestido exactamente igual. La gorra, la camiseta blanca, el pantalón corto, la croc. Es algún... O sea, me imagino que tiene que tener en el armario un montón de ropas iguales, ¿no? Para hacer esto. ¿Es algún tipo de símbolo hecho o cómo va? Es muy diferente en lo personal que en lo profesional. O sea, es un tío dulce. ¿Sí? Es un tío dulce. Risto, me imagino. Es un tío dulce. Es un tío dulce. Es un tío dulce. ¿Tú lo conoces personalmente, entonces? O sea, has tenido trato con él. Sí, y es un tío dulce. ¿Y no te sentiste cuando pasó lo que pasó, lo último, traicionado un poquito? Porque por mucho que te avise, te puede avisar para decir, tiro pa'lante o no. Claro, si tenemos dos o tres... Él y yo tenemos dos o tres conversaciones pendientes. Pero con un café y él hablando como Evaristo y yo como Frank. ¿Entiendes? Yo entiendo cómo va el tema de la televisión. Yo lo entiendo, es que lo entiendo. O sea, la televisión es un espectáculo. Y a veces tienes que hacer cosas que a lo mejor no te gustan. Especialmente cuando tienes programas como el que él tiene. Todo es mentira. Todo es verdad. Chicos, él tiene una familia. Yo lo entiendo. ¿Qué hace daño? A mí no me hace daño. Es decir, a mí me puedes decir... A ver, es una tontería. Es que también... Frank se lo tomó muy en serio. Eso muy a pecho. Como un ataque súper grave. Y con los años que lleva trabajando en televisión. ¿Qué sabe de lo que va la movida? No entiendo. O sea, en plan... Yo entiendo otro tipo de ataques. Ataques personales. Cuando invaden tu intimidad. Cuando vulneran tu honor. Pero eso se lo tomó súper mal. Me acuerdo con nosotros que se lo tomó súper, súper mal. Y me acuerdo del tuit que le puso a Dala que se pasó tela marinera. Tela. Y no se disculpó, creo. Se pasó tela. Es decir, lo que haces es falso. Pues demuéstramelo. O sea, dime cómo haces tú. Dime cómo coges tú este bicho. Cómo te acercas tú a un león. Cómo haces esto. Es decir, la gente te puede hacer el daño que tú quieras que te haga. Si yo me hubiera metido a pelear con ellos y a intentar debatir... Pero yo no tengo que debatir nada. Yo lo he vivido. Yo os lo he enseñado. ¿Vosotros queréis demostrar eso? Desmóntalo. ¿Quieres decir que yo llevo un maquillaje aquí de una mordedura? Desmóntalo. Busca al maquillador. Habla con la productora. Pero ves, hicieron un programa cuatro días. Insinuando incluso cosas de maquillaje. O sea, que todo era una ficción. Sí, sí, que era una ficción. Entonces dices, ¿para qué me voy a meter yo a pelear con eso? ¿Tuviste ganas por eso? Hubo un... No, que va, que va, que va. No hubo ni un momento de decir, los llamo y me cago en sus muertos. No, no, no. No. Uy, la cámara, Frank. Cuidado que hay poderes aquí, ¿eh? Yo digo, pues vale. ¿Me entiendes por qué? Porque es más poderoso que yo. Una televisión. Una televisión es más poderosa que yo. Yo no puedo pelearme con media sed. Yo puedo pasar de ellos y decir, no, mira. Bueno, pero no tendría nada. O sea, en plan, subir, llamar o lo que sea. Y dar tú, oye, escúchame. Oye, esto parece así, pero esto está, oye, tu opinión, ¿no? Tampoco pasaría nada, ¿no? Ya está. Pero tiene un poder que yo no lo tengo. Yo tengo poder en mi entorno. Ajá. ¿Vale? Pero yo no tengo el poder que tiene una televisión. A mí me quiere apisonar media sed. Me va a intentar apisonar, apisonar. Y si yo entro, estoy muerto. Si yo no entro, yo cojo y digo, digan lo que quieran. Yo lo he hecho y ya está. ¿Entiendes? Si yo me peleo contigo en internet, tú tienes las de ganar. Porque tú tienes una expansión mucho más grande. Tú tienes mucha más experiencia y sabes cómo moverte mejor. Yo tengo tres gritos. Ya, pero los números no tienen nada que ver. Fijaros cuando nosotros estuvimos aquí a pulso con drogas, ¿eh? Todos me enfado, no sé qué, no sé cuánto. Y la gente dice, uy, pobre Frank, está muy nervioso. Pero tú haces lo mismo de otra manera. ¿Por qué? Porque tú tienes mucho más poder. Entonces, yo ya aprendí que en ciertas peleas yo no tengo nada que hacer. Y no merece la pena porque es una pérdida de tiempo, de energía y no ganas nada. Entonces, ¿para qué te vas a pelear? Oye, te van a poner a parir en la tele. Ponme a parir. Qué más me da. Si yo, con no ver eso, ya está. Que te viene la gente en las redes sociales. ¿Han dicho esto? Muchas veces te manda y dices, oye, comentaron esto de ti. Oye, comentaron. Pues vale, pues ¿qué quieres? Es que tampoco era una cosa como súper, súper fea, súper tocha y tal. Te puedes sentar mejor o peor. Depende del día que te pille. Pero vamos, al fin y al cabo con el tono en el que estaba. Yo no, vamos. Ahí están los vídeos antiguos, ya te digo. O sea, no era un tono malo. No era un tono súper guerrero. Al contrario, ¿me entiendes? Era más humorístico que otra cosa. ¿Qué opináis ustedes, familia? Ahí estaréis en la caja de comentarios. Por cierto, importante. Los dos vídeos que he subido en el canal principal. Los dos últimos vídeos que he subido en el canal principal. Dos joyas que te cagas. Miradlo, por favor. Miradlo porque dos joyas que te cagas.